Hola amigos, soy Juan Ramón López Mantecón, el Bragado 100 de Vegadeo, Asturias, un cántaro, de Navajera, Santander. De nuevo voy a hacer una serie de fotos porque me he apuntado a un cursillo ahora en vivero, un cursillo del día 12 o 16 de julio, de autismo. En este cursillo de autismo, donde va a haber una serie de oponentes que nos van a explicar el tema de la enfermedad del autismo. Y voy a darles el nombre de sus oponentes, quién es su directora, su subdirectora, etc. En el curso este de autismo, que se celebra en Viveiro, Lugo, el lunes día 12 la directora del curso es doña Ángeles Villoso Díez, profesora titular de Estados Unidos de la Facultad de Psicología de la UNED. Y su codirectora es doña Encarnación Sarre Sánchez, titular de la Facultad de Psicología de la UNED. El martes tenemos a doña Teresa Sáenz Vicario, psicóloga de Salamanca. A don Juan Carlos Gómez Crespo Reander, University of St. Andrange, Escocia. A doña María Núñez Venardos Lecturer, Glasgow, Flaledonian University, Escocia. Eso, como comentarán ustedes, yo el inglés muy mal, y luego aparte de eso, es uno de los nombres muy difíciles. Pero bueno, procuraré pronunciarlo bien. El miércoles tenemos a don Pedro Cortazar Díaz, psicólogo logópata, centro de investigación Comunidad de Madrid. A doña Pilar del Pozo Cabanillas, profesora y ayudante de la Facultad de Psicología de la UNED. El jueves vamos a tener a don Miguel Pérez Pereira, catedrático de la Facultad de Psicología de la Universidad de Santiago. Y a doña Mercedes Babiú Galán, psicóloga de la EOEP Comunidad de Madrid. A doña Rosa Ventosa Roncero, psicóloga de la Asociación de Padres de Niños Autistas, la APNA. Y el viernes 16 de julio, al final vamos a tener a don Javier Tamariz Cuadrado, psicólogo director de la calidad de la FEAPS, clausura de entrega y diplomas. En la clausura de entregas y diplomas van a ser entregados por el director del Centro de Asociación de la UNED, don José Luis Prieto Arroyo de Lugo. Y por la primera teniente alcalde del Ayuntamiento de Viveiro, la señorita o señora doña María Curliru García, primera teniente alcalde de Viveiro. Son los que nos van a entregar los diplomas y espero que las fotos que he sacado en la cual me incluyo, donde yo salgo con los oponentes de todos los que he nombrado, pues les guste este reportaje de la UNED. Es una cosa muy buena. Lo que aprende una persona sobre el autismo con estas gentes especializadas, el modo de que lo explican como lo explica la convivencia. Tal caso de que una de las oponentes tiene una hija con 30 años que es autista. Yo quedé un poquitín impresionado con la fortaleza de esta mujer, como comentaba su historia. Y espero que les guste. De nuevo, el bragado ciende vegadeo. Un cántaro. Un cántaro. Un cántaro. Un cántaro. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video